Frank Lloyd Wright Frank Lloyd Wright nació el 8 de junio de 1867 y murió el 9 de abril de 1959. Arquitecto estadounidense, fue uno de los principales maestros de la arquitectura del siglo XX, conocido por la arquitectura orgánica y emocional de su diseño, vida y obra. Tras abandonar la carrera de ingeniería civil en Wisconsin, al fallecer su padre, Wright se va a Chicago donde decide estudiar arquitectura. Wright creó un nuevo concepto respecto a los espacios interiores de los edificios, que aplica a sus casas pero también a sus demás obras. Wright rechaza que esté el criterio existente hasta entonces de los espacios interiores, como estancias cerradas, aisladas y diseños espacios en los que se habitan y se abren a las demás, con lo que sirve una gran transparencia visual, una profesión de lóbulo y una sensación de amplitud y abertura. Wright estableció por primera vez la diferencia entre espacios definidos y espacios cerrados. Además, estudió arquitectura maya y aplicó el estilo a muchas de sus viviendas. Es en Estados Unidos donde Wright realiza sus obras más destacadas. La obra de Wright se desarrolla como una unidad estéticamente autónoma independiente de todo estándar comercial y académico. Wright confiaba en el control individual del artista sobre su obra. Su última gran obra es el Museo Solomón R. Guggenheim en Nueva York. Es la síntesis de las ideas claves desarrolladas por Wright. El Guggenheim, aunque es una obra urbana, proclama su postura así urbana y autárquica. Expresa su pertenencia en un repertorio formal orgánico. El Guggenheim sintetiza dos aspectos. El primero hace referencia a un sólido tectónico, a las rocas y a las cavernas. Expresa un sentido en un introvertido. En el segundo, saluda el lugar de la dinamicidad. Las formas del puente, el uso de la plataforma, la composición del movimiento, en sintonía con el neoplasticismo, expresado en una rampa helicoidal, se va creciendo en el exterior. Combinen y conviven formas y referencias orgánicas. Y su admiración por la ciencia ficción y las máquinas. Laik es sin duda uno de los arquitectos. Y lo vengan. Por todas las aportaciones arquitectónicas que dan. Y las bases teóricas a la nueva arquitectura. Y las Roberto Aguilar Y las bases teóricas a la nueva arquitectura.